Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Infinix Smart 7. Para eso hay que apagar el dispositivo. De esta manera, y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Así vamos a acceder al modo Recovery y desde el modo Recovery podemos acceder al modo Fastboot. Entonces mantenemos presionados los dos botones y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Infinix. Esperamos un poquito más. Y ahora vamos a saltar este error al mantener presionado el botón encendido y pulsar a la vez el botón subir el volumen. Lo hacemos así y ya estamos en modo Recovery. Para navegar en este modo usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y de estas opciones elegimos obviamente la tercera, Enter Fastboot, confirmamos y aquí pone que ya estamos en el modo Fastboot. Aquí navegamos de la misma manera y en el modo Fastboot podemos por ejemplo desde el modo Fastboot volver al modo Recovery. Pero si queremos salir del modo Fastboot simplemente elegimos la primera opción, Reboot System Now, para reiniciar el dispositivo. Entonces confirmamos con el botón encendido y esperamos. Y como ves así ya comienza a salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.